Mire, aquí está el señor Rivera, que es un viejo amigo suyo, con el que seguramente... El señor, el señor Rivera, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarlo. Pues aquí, muy bien. El señor Iglesias estaba molesto por cuanto entiende que han pactado ustedes a espalda de ellos y le han dejado en una situación desairada. ¿He interpretado bien? Lo que yo he dicho es que parece que hoy se visualiza un pacto a tres, un nuevo búnker entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Yo creo que eso no es lo que quería la gente cuando ha votado y que en las próximas elecciones la gente no se va a olvidar de esto. Bueno, yo en primer lugar espero que España tenga una legislatura y no pensad en elecciones, Pablo, que ya se han acabado las elecciones. Ahora hay que trabajar. ¿Os preocupa? ¿Os preocupa? No, no, nos preocupa que estéis más preocupados por tener cuatro grupos parlamentarios que por trabajar. Eso sí que nos preocupa, que cuesta dinero y tiempo. Con el Partido Popular eso es nueva política. España y no creemos que ni el PSOE, ni el PP, ni Sánchez, ni Rajoy representen ese cambio. Son más de lo mismo, quieren que todo siga igual, quieren aferrarse al poder de cualquier manera y desde luego nunca lo van a hacer con nuestro apoyo. ¡Suscríbete al canal!